Durante una de las transmisiones del matutino Un Nuevo Día, se mostraron los avances de un emotivo momento que se vivirá en el foro, en donde la conductora Adamari López se someterá a una sesión con la medium Zulema, quien la ayudará a ponerse en contacto con sus padres fallecidos. Adamari López es la lectura más conmovedora que he hecho hasta el día de hoy. Hasta lloré, sí. La medium compartió a través de su cuenta de Instagram que estaba emocionada por intervenir a Adamari López, el video del momento en el que Adamari rompe en llanto también fue publicado por la experta Zulema y en él se escucha que la medium le recuerda a uno de los momentos más dolorosos a la conductora al lado de sus padres. Aquí te dejamos las imágenes para que seas testigo del difícil momento para la conductora. Adamari perdió a su madre en 2012 y a su padre en 2015, lo que representó un duro golpe en su vida, pues para ella, era lo que más amaba en el mundo, según sus palabras. También ha declarado en otras ocasiones que su mamá se había llevado a su papá y le había mandado el mayor angelito de todos, su hija a la IA. El próximo lunes podrás ver todo el proceso de Adamari platicando con sus padres a través de la medium en Un Nuevo Día. ¿Crees en este tipo de contactos extranormales? Con información de Un Nuevo Día y el debate, fotografías, capturas de pantalla de Un Nuevo Día, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!